liderazgo de equipos la delegación y el desarrollo de talento, hombre este es un tema realmente que a veces lo pasamos por alto pero que crucial es, acompáñenme por favor en esta masterclass la meta indudablemente va a ser describir esa delegación y desarrollo del talento en manera directa, nuestro objetivo va a ser conocerlo pero al final lo que buscaremos siempre es identificar esa delegación y desarrollo de talento en ambientes a través de áreas específicas la delegación y el desarrollo del talento posee ciertas herramientas y técnicas para identificar y aprovechar el potencial del equipo es que no solamente debes tener el fundamento en el conocimiento sino en herramientas claras y técnicas que te ayuden a identificar a aprovechar el potencial máximo de tu equipo la primera herramienta que podemos mencionar son las evaluaciones de habilidades y competencias es decir siempre realiza evaluaciones periódicas de las habilidades y competencias de los miembros del equipo para identificar las fortalezas y las áreas de mejora eso te va a permitir avanzar y perfeccionar aquellas que de repente están bien pero no se han actualizado la segunda es planes de desarrollo personal crea planes de desarrollo personal en colaboración con los miembros del equipo estableciendo metas acciones concretas para mejorar sus habilidades y alcanzar objetivos profesionales el detalle es planes de desarrollo personal en forma conjunta las mentorías y las tutorías son las terceras hay que fomentar la mentoría y la tutoría dentro del equipo emparejando a miembros más experimentados con aquellos que tienen potencial en crecimiento es decir nos permite entrelazar aquel que de repente tiene una experticia más desarrollada con aquel que está en profundo crecimiento y la última es la rotación de roles y proyectos hay que proporcionar las oportunidades de rotación de roles y proyectos para que los miembros del equipo puedan expandir su conocimiento puedan expandir nuevas perspectivas y permítase en este caso cada individuo el poder crecer y desarrollarse la delegación y el desarrollo del talento es crucial y estas herramientas y técnicas para identificar y aprovechar el potencial del equipo es un impulso qué gusto que estés en esta masterclass y el desarrollo